un saludo a todos y bienvenidos a mi canal en este vídeo os voy a explicar cómo proyectar las ventas de vuestro food truck o vuestro negocio de comida similar una manera sencilla para que rentabilicéis al máximo vuestros costes de negocio controlar vuestros números los gastos vuestra producción y el dinero que vayáis a ganar la información basado en tres elementos objetivo producción y ganancias está bien preparado bueno pues coger papel y lápiz lo primero que vamos a hacer es establecer un objetivo de ventas que va a ser el dinero que vamos a ganar esto lo podríamos comparar semanal mensualmente en este caso lo va a hacer semanal y ponte que vamos a hacer tres servicios el viernes el sábado y el domingo y ahora vamos a estimar lo que normalmente podríamos ganar ese día lo que potencialmente esperamos llegar a ganar y vamos a arrojar unos números dependiendo de cómo esté vuestro negocio en este caso va a poner 1500 el viernes 2000 el sábado y mil dólares el domingo con el total nos vamos a sumar que tenemos estimado que podemos ganar esta semana entre estos días viernes sábado y domingo este número esencial 4.500 lo segundo que vamos a hacer es realizar la tabla de producción esto puede ser utilizado para cualquier otro negocio tú tienes una producción las ventas las vendes y ganas un determinado beneficio pero en este caso de cocina nuestra producción va a ser los diferentes ítems que tenemos en el menú vamos a poner un menú al azar podría ser alitas de pollo vamos a contabilizar cada uno de los ítems que tenemos en nuestro menú empanadas de bonito ya sabéis que aquí en américa todos los fritos se estira mucho vale pues estos cada uno de ellos son los ítems que tenemos en nuestro menú esto es lo que vamos a ir vendiendo ok lo siguiente que vamos a hacer es establecer el precio de cada uno de nuestros ítems podéis utilizar el excel o cualquier otra plantilla por ordenador pero si nos gusta pasar tanto tiempo delante de la pantalla siempre el papel se trabaja bien las alitas de pollo 12 dólares la empanada de bonito vamos a poner que cuesta 10.50 la hamburguesa 11.5 el pescado en la plancha el pescado en la plancha 13 dólares los pimientos fritos vamos a poner 8 dólares y media las patadas fritas son algo baratillos 4 dólares lo siguiente que queremos averiguar es la cantidad que tenemos que producir para con estos precios poder obtener estas ganancias y para ello vamos a seguir varias fórmulas la primera necesitamos una media del precio que tenemos de los ítems que tenemos en nuestro menú la media del precio de nuestros productos lo vamos a obtener con la suma de ellos dividido por el total y sumamos 12 10.50 son 4 dólares este es el total 559 59.50 partido por 1,2,3,4,5 y 6 ítems que tenemos nos viene a salir 9,91 siempre redondeamos con docecima hacia arriba ponemos un precio medio y 9,92 este es un dato importante recordad precio medio 9,92 el segundo paso a la hora de producir podríamos rellenar esto aquí al tuntún si pusieran 20, 40 empanadas de bonito, 100 empanadas de hamburguesa, 30 de pimiento frito nos daría un número muy alejado de lo que realmente queremos para nuestro objetivo final así que para acercarnos a esto con la producción que tenemos vamos a dividir el precio medio de nuestros productos por el total para saber la cantidad de ítems que tenemos que vender así que lo ponemos por aquí así que lo ponemos por aquí siguiente fórmula así nuestro objetivo partido por el precio medio de nuestro producto que viene a ser 4.500 dividido en 9.92 nos sale 453 con 63 y como lo que estamos buscando son cantidad de ítems lo vamos a redondear hacia arriba nos sale finalmente 454 esos son los ítems total que deberíamos de vender 454 para alcanzar nuestro objetivo la siguiente fórmula que vamos a hacer es dividir el total de cantidad de ítems que tenemos que vender según su precio medio por la cantidad de ítems que tenemos por la cantidad de ítems que tenemos son 454 dividido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 x, n son 6 nos sale a redondeando arriba 76 pues deberíamos de vender 76 ítems de cada cosa para alcanzar nuestro objetivo evidentemente nunca se puede producir exactamente el mismo número de cantidad dependiendo de las recetas la cantidad de comida que compréis y tal pero deberéis de acercaros siempre al 76 en el total con una podéis jugar ir un poco arriba y con otra un poco abajo así que vamos a ir rayando la cantidad con una cantidad sabiendo que debe de ser 60 50 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 por último y aquí tenemos nuestra producción esto es lo que vamos a tener listo antes del viernes de empezar el servicio para poder vender viernes, sábado y domingo para asegurarnos de que estamos cumpliendo nuestro objetivo vamos a realizar lo que se llaman el fact-check y vamos a calcular ahora vamos a calcular el total del precio que vamos a ganar si vendiéramos la cantidad que hemos producido a ver si me entendéis una vez que lo realice vamos a multiplicar el precio por la cantidad que tenemos de ese ítem con lo que nos dará el total de lo que se ha producido el total de lo que vamos a ganar una vez que vendamos todas las alitas de pollo una vez que vendamos todas las empanadas de bonito así que multiplicamos 12 que es el precio de cada alita por 80 porque tenemos 80 preparados de alita y nos va a salir 960 hacemos lo mismo con los otros números las hamburguesas nos cuestan 11 dólares y medio y tenemos 100 hamburguesas con lo cual vamos a ganar 1150 vale pues ya tenemos aquí todo el dinero que hemos sacado y vamos a ver la suma de todo esto es lo que vamos a ser capaz de ganar el fin de semana el fin de semana tras haber vendido viernes, sábado y domingo que debería de ser muy cerca muy cerca de nuestro total proyectado 960 más 50 más 50 más más ya lo hemos sumado y nos sale un total de 4602,50 como podéis ver ha sobrepasado un poquito pero eso significaría que con esta comida con esta cantidad de comida podemos llegar a ganar 4600 si esperamos ganar 4500 pues estamos cubiertos siempre van a tener un poco por encima si sobra pues para la semana siguiente se puede vender así que de estas fórmulas vamos a extraer nuestros datos objetivo de ventas de aquí la información importante que queréis extraer es esta cantidad tengo que preparar 80 de empanadas pues esta es la información interesante para que sepáis cuánto tenéis que preparar para la semana para alcanzar este objetivo otro dato interesante proyectar el material que vamos a comprar proyectar los costes de comida ¿y cómo se hace esto? no voy a entrar en cómo se realizan los costes de comida porque sería un vídeo muy largo no me quiero meter en en esa extensión todavía pero vamos a poner que principalmente los costes de comida vienen a ser un 33% de lo que sacas de ellos un tercio de lo que ganas se lo llevan los costes de comida y si nuestros costes de comida son nuestros costes de comida son 4602,50 4602,50 lo multiplicamos por 0.33 para llegar al 33% nos vendrían a salir 1518,83 ¿qué significa este número? es el dinero que tienes que gastar para llegar a alcanzar este objetivo de ventas por lo tanto tienes que gastar 1500 dólares para poder llegar a vender 4500 y esto más o menos te da una estimación cuando vayas a comprar pues debes ir preparado para gastarte este dinero la comida no es gratis amigos así que otro dato más que vamos a sacar es el beneficio muy importante todos trabajamos para sacar dinerito nadie quiere trabajar de gratis eso es para los comunistas así que para poder sacar beneficio para poder extraer el beneficio tenemos que saber lo que hemos gastado que viene a ser costo de comida costo laboral los empleados que tengáis y todo lo demás y muchos otros costos que tampoco quiero entrar en eso pero esto nos daría no voy a entrar en el costo laboral pero ponte que tenéis a una persona y le pegáis 500 dólares a la semana entonces son en comida se nos van 1518 y el laboral son 500 la suma 2.018 dólares cuánto vamos a ganar 4.500 cuánto nos va a costar 2.018 1.482 este es el número que vamos a sacar después de haber hecho toda nuestra operación por lo tanto información importante esto es lo que tenemos que preparar este es el presupuesto que tenemos para gastarnos en la comida esto es lo que vamos a ganar en total y esto va a ser lo que nos quedará en el bolsillo después de haber realizado toda la operación como podéis ver es un beneficio bastante grande porque no he incorporado otros gastos como podría ser alquiler gasolina licencias etc pero esto es para que un poco veáis cómo empezar a realizar un presupuesto en lo que es materia de negocio de comida lo importante producir para vender y sacar un beneficio como último punto os voy a pedir una cosa más y es que os suscribáis dadme un like y ponedme un comentario si os ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima un poco que no es que no no si se